Veníamos hablando en estos días del caso del parador de retiro, de los paradores en general. El parador de retiro se tuvo que cerrar porque hubo 79 de las 92 personas que estaban alojadas allí, contagiadas, fueron derivadas a hoteles y hospitales. Y esto motivó reacciones también en el ámbito político. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de hecho, se presentó un pedido de informes, lo hizo la legisladora Laura Velasco, que nos cuenta en qué consiste. Esta semana presenté dos proyectos. Uno que es un pedido de informes en relación con cómo están funcionando los centros para personas en situación de calle en el marco de la emergencia sanitaria de la pandemia. Sabemos que es una población de riesgo que justamente no tiene dónde aislarse porque no tiene un hogar. En la Ciudad de Buenos Aires, como lo pedimos en un proyecto que habíamos presentado al inicio de la pandemia con la legisladora Cecilia Segura, se ampliaron los centros abordando los que habitualmente se utilizan, los polideportivos del operativo frío, pero sin embargo, la cantidad de plazas todavía no cubre a total de la población porque según el Censo Popular para Personas en Situación de Calle, son más de 7.200 personas que están en la calle en la Ciudad de Buenos Aires y menos de la mitad estarían teniendo plazas donde alojarse. Ampliaron a 24 horas, ampliaron la cantidad de centros, pero la mitad de la gente todavía está en la calle. Además de esto, y por eso presenté un pedido de informes, pero también un pedido, otro proyecto de ley que es un proyecto de preocupación en relación puntualmente con el centro de retiro donde hubo un contagio masivo, nos encontramos con que no solamente la cantidad de centros no alcanzan para alojar a esta población en riesgo, sino que también las condiciones no son adecuadas. No hay equipos interdisciplinarios, no hay elementos de higiene y protección, no se están haciendo actividades para evitar el hacinamiento. Es una población en riesgo porque tenemos muchos adultos mayores, tenemos niños, tenemos familias, tenemos también mucha población con enfermedades preexistentes, consumos problemáticos. Entonces, si no hay un trabajo específico, tenemos un riesgo enorme de contagio masivo como sucedió en retiro. Yo, además de los proyectos legislativos, lo que estoy haciendo es presentar una medida cautelar que es en el marco de un amparo en relación con los dispositivos en el que soy querellante porque la ciudad de Buenos Aires hace muchísimos años que no tiene una política adecuada para las personas en situación de calle. siendo una ciudad rica, nos encontramos con que tenemos muchísima gente en situación de calle sin políticas específicas que den cumplimiento a la ley 3.706 que lo que plantea justamente es que haya centros integrales para las personas en situación de calle donde se aborde la cuestión laboral, donde efectivamente se dé una salida definitiva a la población que está en esta situación en extrema vulnerabilidad en calle y en riesgo de calle en la ciudad porque sabemos que tenemos también mucha población que puede ser desalojada y queda en esta situación. Es muy importante esto que señala la diputada Velasco porque fíjense que el 19 de marzo, junto con la legisladora Cecilia Segura cuenta que presentaron el proyecto con propuestas para asistir a la población. O sea, todo el mundo veía venir lo que iba a pasar con los contagios, las posibilidades de contagios en los paradores. Hay una desidia muy marcada por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay responsabilidades, alguien tiene que hacerse cargo de esto. Reitero este concepto, todos juntos, fenómeno, vamos a pelear contra el bicho este que vino a nuestras vidas a ponernos en riesgo. En eso todos juntos, pero hay responsabilidades. Y la gestión de Horacio Rodríguez Larreta está teniendo consecuencias nefastas, sobre todo, una vez más, vaya casualidad, para los sectores más vulnerables. En los barrios populares, en los paradores, la gente en situación de calle, para esos sectores no hay respuestas. No las hubo antes, por eso las consecuencias se viven ahora. Gracias.